La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, igual que la ELA, pero esta no afecta realmente al palo de dentro de la neurona, es decir, al axón, sino al revestimiento. Es una enfermedad desmielinizante y, por lo tanto, ataca a la mielina. Acuérdense de la palabra, es vital, ataca a la mielina. Y ustedes dirán, vale, sí, ataca. ¿Y cuál es el sujeto de la frase? ¿Quién ataca a la mielina? Nosotros mismos, porque es una enfermedad de mecanismo autoinmune. Nosotros no sabemos qué la desencadena, pero sí que sabemos que nuestras propias defensas reaccionan contra ella. Cuando se nos presenta, que es lo típico, se nos presenta en la edad joven, a la tercera o cuarta década de la vida, sobre todo en mujeres que tienen más riesgo de tener enfermedades autoinmunes que los varones, y empezamos con un momento de ceguera, un momento de neuritis óptica, alguna zona de anestesia, es cuando decimos, uy, sospechamos esa esclerosis múltiple. ¿Qué hay por debajo? Se lo vuelvo a repetir porque es mollar. No falla el palo, no falla la neurona, falla lo que lo reviste. Es decir, el revestimiento de caucho del cable, eso llamado mielina, es lo que falla. Ahí están viendo muchas neuronas que dan unos calambrazos de agárteca y curva. Pues hay veces que, como les falla el revestimiento, ya no hay un calambre para nadie. Que no se hacen bien la idea de cómo puede fallar ese revestimiento, incluso de, ¿qué será ese revestimiento? Venga, venga para acá, vamos a seguir dibujando, porque ya saben que el programa del doctorín sin dibujar cosinas no oye nada, porque los dibujinos parece que ayudan, ayudan a la explicación. Vamos a dibujar neuronas, vamos a ver. Nosotros tenemos el sistema nervioso, que es un sistema de emisión y de recepción. Vamos a poner nuestro cerebro por aquí, con nuestra médula, y como ejemplo de recepción vamos a poner los ojos. Vamos a poner solo un ojo. Ustedes ya identifican que es un ojo por la pestañina. ¿Y qué hace? Emitir información vía neuronas aferentes hacia el cerebro. Su labor es informar, pero luego el cerebro integra y su labor es emitir información. ¿A qué? Pues, por ejemplo, a los músculos para que nos movamos. Pero claro, no solo del ojo vive el hombre, también, por ejemplo, del tacto. Imagínense ustedes que tienen el tacto, como todos, conservado en la mano. Bueno, pues esa información nos tiene que llegar al cerebro. Es decir, que el flujo es bidireccional, de entrada y de salida. Todo eso, ¿qué lo vehicula? Las neuronas. Y nosotros ya sabemos cómo son las neuronas. ¿Por qué? Porque las he dibujado 40 veces, ya fienden de lo que dibujo neuronas. Pues, vamos a dibujar la cuadragésimo primera neurona, que para eso estamos. Tenemos aquí la neurona, que ya conocemos. ¿Se acuerdan? Les hago un recordatorio rápido. El inicio de la enfermedad de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, era que la propia neurona, entre comillas, se pudría y empezaba a generar por aquí productos tóxicos, que era lo que hacía reaccionar a lo de alrededor. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque en la esclerosis múltiple, lo que nosotros tenemos machacado, son estas coberturas, que es la mielina. Esto es lo que falla en la esclerosis múltiple. Y ya pueden deducir ustedes que puede fallar a cualquier nivel del sistema nervioso central, es decir, cualquier nivel del cerebro o de la médula. De hecho, lo típico es que aparezca en zonas que no sabemos por qué esas zonas, sino otras. Hay zonas de lesión. Por ejemplo, puede aparecer una zona de lesión aquí y puede aparecer otra zona de lesión aquí en la médula. ¿Qué lesión? Lo principal, lo primero, acuérdense, autoinmune. No viene nadie por ahí a tocar las narices. Somos nosotros los que nos hacemos un harakiri neuronal. ¿Por qué? Porque viene ese inspector que siempre tenemos, que siempre pintamos con la gafita, y dice, no sé por qué hoy tengo el día tonto. Le echa un vistazo a la mielina y dice, esta no llega de aquí, esta no llega de aquí. Saca el altavoz, el que siempre pintamos, y llama arrebato a todas las células de las defensas, que vienen a mansalva, porque además ya están ahí, como parte de las células de la glía. Y claro, estas células dicen, oye, el inspector nos ha dicho que esto no es de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Atacarlo. Todo lo que no es de aquí, lo atacamos. Por lo tanto, empezamos a tirarle rayos a esa mielina. Acuérdense, no al cable propio, sino al revestimiento. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Primer paso de la lesión de la esclerosis múltiple. El axón, es decir, el palo, está íntegro, pero la mielina se destroza. Quedan trozos de mielina por ahí, pegados al axón, porque ha sufrido el ataque de las células de las defensas. Claro, ahí ya empieza a comprometerse la transmisión del impulso, porque, teóricamente, esta mielina ayudaba a que el calambrazo fuera para abajo o fuera para arriba. Ahora ya no hay esa cobertura. ¿Y qué pasa? Que el axón, es decir, esta parte de en medio, se queda descubierto. Y todo ese caldo inflamatorio de la respuesta inmune empieza a atacarle. Segundo paso de la lesión de la esclerosis múltiple. Ya sufre el axón y empieza a quedarse corroído el axón, es decir, el cable. Sí, sí, empezamos por la mielina, que quedará en algún trozo por ahí, sueltillo. Pero, ¿qué conseguimos? ¿Que esta neurona sin mielina y sin axón? Adiós, muy buenas. Ya ven, ahí les dejo con el dibujillo de las neuronas. Esto es lo que subyace a la esclerosis múltiple. Por lo tanto, a partir de ahí ya sabemos el qué, el dónde, tenemos que ubicarlo. ¿Hay alguna localización caprichosa? Hombre, estadísticamente es más fácil que nos dé síntomas en la vista, porque el nervio óptico se ataca muy pronto. Pero luego el resto da igual, porque hay veces que nos aparece zonas de anestesia en la muñeca, que luego van subiendo, zonas de anestesia en un tobillo, en un pie. Si se acuerdan, la esclerosis lateral amiotrófica era todo sintomatología motora. Nos paralizábamos. Aquí puede haber motora, sensitiva o incluso cognitiva, intelectual, porque no distingue. Se va a por el recubrimiento de todas las neuronas. Por lo tanto, los síntomas son al principio muy inespecíficos y luego ya el neurólogo o el médico de cabecera ya sospecha y dice uy, estos cuadros neurológicos, estos déficits, esta depresión que la acompaña, que suele acompañar, esta fatiga que también suele acompañar, oh, aquí va a haber tomate. ¿Qué tiene que hacer? Ir al neurólogo. ¿Qué hace el neurólogo? Utilizar la medida de imagen, que si no es diagnóstica, sí que ayuda mucho al diagnóstico, que es la resonancia. La resonancia que es la que mejor ve las imágenes, que es lo que están viendo ustedes. Esa resonancia que tienen ustedes, que van viendo tranquilamente y de pronto dicen uy, aquí hay demasiada cosa blanca que no debería de haber, por ejemplo, la que está marcada con las flechas allá abajo a la izquierda. Esas placas, esas placas de lesión, de esclerosis múltiple, son las que ya nos dan el diagnóstico, que no es un diagnóstico completo, tenemos que descartar otras cosas que pueden dar síntomas parecidas, pero sí que realmente nos viene muy bien por eso, porque ya tenemos la imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a tratarlo. ¿Cómo tratamos una esclerosis múltiple? Dos tipos de tratamiento. Si estamos en brote, es decir, si esas placas están dando síntomas en ese momento, yugulemos el brote. ¿Cómo lo yugulamos? Capando a las células de la inflamación. ¿Cómo lo hacemos con el mejor antiinflamatorio? Los corticoides. Que estamos en periodo entre brotes, tenemos que ralentizar todas nuestras defensas. Entonces, utilizaremos inmunosupresores, es decir, o los típicos inmunosupresores tipo interferón o los inmunosupresores de anticuerpos monoclonales. Se trata de que no reaccionemos. Acuérdense, no sabemos cuál es la causa de que el propio cuerpo reaccione contra uno mismo. Por lo tanto, ahí no sabemos qué es lo que tenemos que yugular de origen. Hacemos un tratamiento a continuación. Por eso, no es tan grave. Ya les digo yo de mano que la esclerosis múltiple es menos grave en cuanto a pronóstico que la esclerosis lateral amiotrófica. Porque la esclerosis múltiple acorta la vida del paciente, pero no es ese plazo de 3-5 años para llegar al fallecimiento. Duran mucho más, pero también duran con bastantes secuelas. Secuelas motrices, tienen que acabar algunos en silla de rueda, con ayuda para andar. Es complicado.